Vais a alucinar con esto. Un narrador de Guatemala se ha hecho viral por un vídeo. Se le ve narrando de forma espectacular un partido modesto. No os lo perdáis. Un talento que lo ha hecho viral. Trabajando en este modesto campo guatemalteco. De momento Fede va practicando por si tiene que cambiar este campo. ¡Qué cerca! Por los grandes estadios de Europa. Se quitó la parca de Sergio Ramos. Se fue Messi. ¡Gol de la pulga! Muy bueno. Enhorabuena. ¡Vente más!